En este video, compartiremos las noticias de los famosos y celebridades que han fallecido recientemente, y cuyos anuncios fueron públicos en estas horas. A los 69 años, en su hogar de Los Ángeles, y después de soportar un prolongado deterioro físico ocasionado por un agresivo cáncer de colon, Tony Todd, el icónico actor del cine de terror, partió dejando un vacío que resulta difícil de llenar. Su carrera comenzó con una sólida formación en el Instituto Nacional de Teatro Eugene O'Neill, en Connecticut, donde cultivó sus talentos escénicos y consolidó las bases de una trayectoria que pronto cobraría notoriedad en la gran pantalla. Su debut se dio en 1986, con la célebre película Platoon, de Oliver Stone, donde compartió escena junto a figuras como Willem Dafoe y Johnny Depp, destacándose por su presencia imponente y una actuación que no pasó desapercibida. En 1992, Todd alcanzó el estrellato definitivo al encarnar a Daniel Robitaille, conocido como Candyman, el aterrador espíritu con un garfio que, consumido por un anhelo de venganza, persiste en los límites de lo humano y lo espectral. Este papel lo consagró como un símbolo del horror en el cine, otorgándole no sólo elogios de la crítica, sino la oportunidad de interpretar al personaje en varias secuelas, perpetuando su conexión con el género de terror y reafirmando su estatus en la cultura popular. Esta presencia tenebrosa y su voz profunda y resonante lo llevaron a papeles igualmente sombríos en producciones como Destino Final, donde interpretó a William Bloodworth, un siniestro director de funeraria, con la habilidad de prever la muerte y guiar a quienes intentan evadirla. La versatilidad de Todd también se vio reflejada en su incursión en la televisión, apareciendo en reconocidas series como Expediente X, MacGyver y Star Trek The Next Generation, entre otras. No obstante, Todd no se limitó sólo al cine y la televisión, destacando también en el ámbito del doblaje con su inconfundible voz. Esta resonancia única lo convirtió en la elección perfecta para interpretar a Venom en el exitoso videojuego Spider-Man 2, y previamente como una de las amenazas en la saga de Transformers. Así, tanto su presencia en pantalla como su voz peculiar lograron transformar cada aparición suya en una experiencia inquietante que sigue vigente en el recuerdo de los aficionados al terror. Georgina Cooper, la británica que marcó una era en el modelaje internacional en la década de los 90, falleció a los 46 años en un trágico giro de los acontecimientos que tomó por sorpresa a quienes la rodeaban y la admiraban. Su partida ocurrió en la isla griega de Kos, donde había establecido su residencia junto a Nigel, el hombre con quien había contraído matrimonio tan sólo unos meses antes. La noticia, divulgada por su ex agente al medio Daily Mail, ha sacudido a la industria y a sus allegados, quienes apenas el viernes se enteraron de su pérdida, sucedida hace dos semanas. La abrupta enfermedad de Cooper la llevó a ser trasladada en avión a Creta, donde ingresó de emergencia en la unidad de cuidados intensivos, intentando infructuosamente superar una compleja dolencia que se agravó rápidamente en sus últimos días de vida. Durante los difíciles meses de la pandemia, Cooper experimentó un deterioro de salud progresivo que derivó en múltiples ingresos hospitalarios y una lucha constante contra las crecientes complicaciones que la afligían. A pesar de estas adversidades y mostrando siempre un espíritu resiliente, la modelo mantenía viva la ilusión de una vida plena al lado de su esposo, con la esperanza de ver renacer sus proyectos personales tras el matrimonio. Sin embargo, su condición física comenzó a empeorar, provocando una recaída inesperada que truncó esos planes y la sumió en un estado crítico del que no pudo recuperarse, dejando tras de sí un vacío en quienes la conocieron y admiraron. En el mundo de la moda, figuras cercanas como Erin O'Connor y Helena Christensen expresaron su tristeza y asombro ante la pérdida de una colega y amiga tan querida. Cooper fue descrita como una mujer de amabilidad innata, con una energía vibrante que conquistaba con su carisma y humor. Desde su temprana adolescencia, había sido reclutada para el modelaje en un concurso organizado por su madre. Su inusual atractivo, realzado por los característicos dientes separados, le abrió las puertas de prestigiosas firmas, desde Burberry hasta Versace. Esa singularidad, tanto en lo físico como en su espíritu, sigue viva en el recuerdo de quienes compartieron con ella una era dorada en la industria. La inesperada muerte del artista colombiano Juan Felipe Muñoz, a los 42 años, ha estremecido a quienes lo conocieron, compartiendo con él largas horas de ensayos, grabaciones y momentos de profunda entrega artística. Este talentoso actor, cuyo rostro se hizo familiar para el público por su destacada interpretación en producciones de alto impacto como La Reina del Sur, fue encontrado sin vida en su apartamento de Bogotá, un suceso que permanece rodeado de misterio y del que, hasta el momento, no se han esclarecido detalles ni causas específicas. Según comunicaron personas allegadas al artista a través de la revista Bea, inició su carrera actoral en la serie Padres e Hijos, una plataforma donde su desempeño inicial captó la atención del público y de la crítica, logrando abrirle las puertas hacia producciones de creciente importancia en el mundo de la televisión colombiana y que lo consolidarían como un rostro indispensable en la industria. Su versatilidad actoral lo llevó a interpretar personajes complejos en series como El Bronx, Simón Bolívar y Niños Ricos, en las que no sólo demostró su habilidad para transformarse en distintos roles, sino también su capacidad para transmitir emociones que conmovían profundamente a quienes lo veían en pantalla. Dejó una impronta significativa en cada proyecto al que se unió, participando en producciones como Tres Caínes, Salvador de Mujeres, La Viuda Negra y el impactante documental Garabito la Bestia Serial, el cual fue transmitido por la plataforma Max y consolidó su relevancia en el ámbito televisivo. La inesperada partida de Muñoz ha provocado manifestaciones de dolor en sus seres queridos, siendo especialmente emotivo el mensaje compartido por su manager, quien expresó en redes su tristeza profunda al despedirse de un artista excepcional y una persona de espíritu profundo y generoso. ¡Gracias!